Por favor, humille, humille, humille. ¡Que desfile! ¡Ay, Mina! ¡Que desfile! ¡Miren! ¡No te pongas los brazos en la cintura! ¡Para, para, para! ¡Cortadela un segundo! ¡Ah, que desfile que lo vea ella! Porque se armó polémica, la vista polémica, entre Sabrina Rojas y Pampita. Decía Pampita que parecía que desfilaba muy antiguo. ¡Sufre, María! ¡No sufra! ¡No sufra! ¡No sufra que vos no tenés nada que ver! No, no, me quedé mirando porque no sabía. Y parece que Sabrina desfiló un poco antigua. Parece que cuando desfilaba se veía en sepia directamente. Aparecía un blanco y negro. ¡No, no, no! Pampita no se quedó atrás igual. Según Matilda, ninguna de las dos. Por eso, sin darte ningún tip, queremos ver cómo desfilas, a ver si sos en blanco y negro. María, te lo pido por el amor de Dios. Ay, chicos, la tengo acá a Matilda. Bueno, tengo mucha presión. Sí, la tuve en Super M. Por eso. ¡Qué presión! Así que, Lucite, si querés te corro esto más para atrás. No, no me lo corras, está bien. No quiero menos recorrido. Lo voy a correr, no. Lo voy a correr para el costado porque quiero que bajes escalera y todo. ¿Estás cargando? No, dale. De atrás, de atrás. Gaby no estaba esto arreglado. No, no, se me ocurrió recién. Recién se me acabó de ocurrir. A casa sí. Que salga de pavón. De pavón. Ahí está. Del canal de las pelotas. Ahora sí, tragad, morfate la cámara, hacé lo que quieras. Señoras y señores, te fila Merida del Cerro. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se va! ¡Ahí se va! ¡Aprovecha y se va lo bien! Perdón, vení, vení. Yo te lo hice completo. No iba a frenar nada. Sí, me encanta los en las vías así de sillón, ¿eh? Que es hermoso. Esperá, no te pares. No te pares. No te sientes. No te sientes. No te paren. Mirá, te voy a decir una cosa. Te escuchamos. Ay, Matilda, por favor. Así con el dedo, qué miedo. No quiero que me arregles. Si te hace mal ría uno en Super M, te voy a seguir tratando más. Escuchame. No, zafó. Te voy a decir por qué zafó, porque no se puso las manos en la cintura. Se las puso en la bolsilla. Hizo como una pasada medio canchera y llinera. No sé. Pero me encantó que no hiciste así, ni así. Y como ella es tan nada, ¿viste? Tan delgada que... Eso es un elogio, es tan nada. Es tan estilizada. Se la ve tan bien. Igual quiero contarte una cosa, Meri, que a lo mejor no lo sabés porque no estás en las últimas tendencias como nosotros. Meri, qué confesión sur. Y digo, ¿qué griega? Jorgelina. Y bueno, no es tan pala. Mérigo de cerro. Jorgelina Aranda. Quiero que sepas que ahora se usa desfilar de forma andrógina. O sea, cara de nada. Mostrale, mostrale, José. Te voy a humillar. Vale, José. Miren cómo es. José, estás muy apretado.